No sabes cómo te he esperado aquí Sigo yo por ti para sonreír Hoy, léeme otra vez Esa carta que traes para mí Hazme feliz Pues esta realidad me está matando Y se me va muriendo hoy el nacer Ya pasará Mejor vete y busca la letra Apiésgate Ya no me importa qué Tu imaginación O tu inspiración Me mientan otra vez Para olvidar Para ser feliz O quizás tal vez para vivir Pues esta realidad me está matando Y se me va muriendo hoy el nacer Ya pasará Mejor vete y busca la letra Apiésgate Y entregale Sin nada que te detenga Oh, oh, oh Sus cartas, Elena Pues esta realidad me está matando Pues esta realidad me está matando Ya pasará Ya pasará Mejor vete y busca la letra Adiósgate 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 Y busque a la bella, a la vieja Que ve y entregale, sin nada que te despega Oh, sus cartas de lena Oh, sus cartas de lena Oh, sus cartas de lena Sus cartas de lena Oh, sus cartas de lena